¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Queremos jugar con el tren Hay que armar las vías Chuchuchuchu Pi, pi, pi Chuchuchuchu Pi, pi, pi Chuchuchuchu Pi, 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 pi ¡Nos encanta nuestro tren! ¡Ja, ja, ja! Pon el tren En las vías el semáforo Y el vagón Chuchuchuchu Pi, pi, pi Chuchuchuchu Pi, pi, pi Chuchuchuchu Pi, pi, pi ¡Nos encanta nuestro tren! Hay un árbol y señales también Y también un tonel Chuchuchuchu Pi, pi, pi Chuchuchuchu Pi, pi, pi Chuchuchuchu Pi, pi, pi ¡Nos encanta nuestro tren! Chuchuchuchu Pi, pi, pi La, 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 la Chuchuchuchu Pi, pi, pi Chuchuchuchu Pi, pi, pi Chuchuchuchu Pi, pi, pi ¡Nos encanta nuestro tren! Hay que esperar a los pasajeros, a los animales, yiquipaje Chuchuchuchu pipipip, chuchuchuchu pipipip Chuchuchuchu pipipip, nos encanta nuestro tren Chuchuchu, mira allí, va el tren, da vueltas por las vías Chuchuchuchu pipipip, chuchuchuchu pipipip Chuchuchuchu pipipip, nos encanta nuestro tren Queremos jugar con el tren, hay que armar las vías Chuchuchuchu pipipip, chuchuchuchu pipipip Chuchuchuchu pipipip, nos encanta nuestro tren Pon el tren, en las vías el semáforo y el vagón Chuchuchuchu pipipip, chuchuchuchu pipipip Chuchuchuchu pipipip, nos encanta nuestro tren Círculo Hay un árbol y señales también, y también un tren Chuchuchuchu pipipip, chuchuchuchu pipipip Cuadrado Chuchuchuchu pipipip, nos encanta nuestro tren Chuchuchuchu pipipip, nos encanta nuestro tren Chuchuchuchu pipipipip, nos encanta nuestro tren ¡Rectángulo! Chup, chup, mira allí Va el tren, da vueltas por las vías Chup, 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 pip, pip Chup, 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 pip, pip Chup, 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 pip, pip Nos encanta nuestro tren Aplaudo, aplaudo, cha, cha, cha Aplaudo, aplaudo, cha, cha, cha Uno, mueve tu cuerpo Aplaudo, aplaudo, cha, cha, cha Mueve, mueve tu cuerpo Aplaudo, aplaudo, cha, cha, cha Dos, mueve tu cuerpo Aplaudo, aplaudo, cha, cha, cha Tres, mueve tu cuerpo Aplaudo, aplaudo, cha, cha, cha Cuatro, mueve tu cuerpo Aplaudo, aplaudo, cha-cha-cha Sa-sa-pude tu cuerpo Aplaudo, aplaudo, cha-cha-cha Aplaudo, aplaudo, cha-cha-cha Cuatro, mueve tu cuerpo Aplaudo, aplaudo, cha-cha-cha Cuatro, mueve tu cuerpo Aplaudo, aplaudo, cha-cha-cha Mueve, mueve tu cuerpo Aplaudo, aplaudo, cha-cha-cha Tres, mueve tu cuerpo Aplaudo, aplaudo, cha-cha-cha Dos, mueve tu cuerpo Aplaudo, aplaudo, cha-cha-cha Uno, mueve tu cuerpo Aplaudo, aplaudo, cha-cha-cha Sa, sacude tu cuerpo Aplaudo, aplaudo, cha-cha-cha ¡Eh! Uno, mueve tu cuerpo Aplaudo, aplaudo, cha-cha-cha Mueve, mueve tu cuerpo Aplaudo, aplaudo, cha-cha-cha Dos, mueve tu cuerpo Aplaudo, aplaudo, cha-cha-cha Tres, mueve tu cuerpo Aplaudo, aplaudo, cha-cha-cha Cuatro, mueve tu cuerpo Aplaudo, aplaudo, cha-cha-cha Sa-sa, cude tu cuerpo Aplaudo, aplaudo, cha-cha-cha Aplaudo, aplaudo, cha-cha-cha Aplaudo, aplaudo, cha-cha-cha Aplaudo, aplaudo, cha-cha-cha Cuatro, mueve tu cuerpo Aplaudo, aplaudo, cha-cha-cha Mueve, mueve tu cuerpo Aplaudo, aplaudo, cha-cha-cha Tres, mueve tu cuerpo Aplaudo, aplaudo, cha-cha-cha Dos, mueve tu cuerpo Aplaudo, aplaudo, cha-cha-cha Uno, mueve tu cuerpo Aplaudo, aplaudo, cha-cha-cha Sa-sa-cule tu cuerpo Aplaudo, aplaudo, cha-cha-cha Pronto los patitos romperán el cascarón ¡Cuéntalos! Yo los contaré Cuántos patitos romperán el cascarón Ven a verlos conmigo Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco patitos, cinco, ¡ay! Cinco patitos se vieron a jugar Al jardín, ¡qué soñado está! Contemos los patitos, uno se escapó Cuántos patitos hay Uno, dos, tres, cuatro Cuatro patitos, cuatro hay Cuatro patitos, salieron a pasar Cuac, 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 escúchalos cantar Contemos los patitos, uno se escapó Cuántos patitos hay Uno, dos, tres Tres patitos, tres son los que hay Tres patitos, ¿quién es el lugar? Tres patitos, ¿quién es el lugar? Qué traviesos, mira cómo van Contemos los patitos, uno se escapó Cuántos patitos hay Uno, dos, tres, cuatro, cinco Dos patitos, solo dos hay Dos patitos salieron a correr ¿Dónde se fueron? ¡Oh no, otra vez! Contemos los patitos que quedaron aquí Cuántos patitos hay ¿Uno? Solo uno Un patito, solo uno hay Cinco patitos salieron a jugar Luego se escaparon ¿Y dónde están? Los patitos acaban de regresar Cuántos patitos hay Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco patitos, cinco ¡Ay!